Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí está Valeria y tu coach. Súper contenta porque ya estamos en el 2019, ya disfrutamos muchísimo, compartimos con la familia, nos dimos nuestros gustitos y listo. Ya vamos a iniciar este año súper enfocado, súper enfocadas con lo nuevo. Si tú estás en un reto, no te preocupes todavía, sigue ahí. Yo siempre les recomiendo a ustedes que lean sus materiales, que sigan esos correos electrónicos que les envío, como les voy diciendo que tienen que iniciar su proceso y se queden centrados en eso. Eso, enfóquense en su jornada, eso es sumamente importante. Pero si tú eres de la que ya terminaste el reto y estás iniciando un nuevo reto, mira, prepárate porque tienes que irte a tus materiales y informarte, leerlos. Pero ustedes saben que yo siempre los voy a mantener al tanto y les voy a ir diciendo cómo van a ser el reto, eso es de ahí. Ok, a ti, a ti que ya estás lista para la desintoxicación de tres días, que en la mayoría está listo ya y lista para la desintoxicación, pues a ti te tuvo que haber llegado esta cajita. Así que aquí escríbeme en los comentarios si te llegó la caja. Ahí tú vas a encontrar dos libros sumamente importantes, que es la forma en que tú vas a hacer el 3D Refresh, la guía, como te la vas a llevar, te dice paso a paso. De todas maneras, yo luego te voy a hacer un video explicándote paso a paso, porque ya este 3 de enero lo vamos a iniciar. Y luego viene el mantenimiento, cómo vas a mantener esas cuatro libras que perdiste para que no vuelvan, para que no regresen. Es sumamente importante y aquí tienes todo lo que necesitas. Pero las personas que ya vamos a iniciar lo que es el reto de Chong Ti, pues aquí tienes todo lo que son recetas, lo que va en cada grupo de alimentos. Si tú tienes dudas o quieres sustituir algún alimento, nada más tienes que ir aquí en el libro y buscar el grupo de alimentos y escoger. De cosas que no seas alérgica o que más te gusten o si tú lo que quieres es ver cuáles son las que tienen mayor rendimiento, que te van a ayudar más en tu reto. Siempre elige las primeras 10 de arriba, que si de los vegetales los primeros 10, que si las proteínas las primeras 10. Eso es sumamente importante. Pero si no, pues no te gusta alguno o tienes alguna alergia con uno o con el otro, pues puedes ir mirando las demás opciones y escoger y hacer tu propia guía de acuerdo a cómo tú te sientes con esos alimentos. De todas maneras, tú sabes que yo te voy a enviar una guía, si tú eres nueva, para que tú ese primer mes te enfoque en esa guía. Es sumamente importante que limites tus alimentos a esa guía y ya luego que tú pases ese primer mes, pues te vas acá a escoger libremente los alimentos que más te agradan a ti y listo. Acá en Transformación 20 te vamos a tener, tú tienes que tener ya tus herramientas, vas a tener un diario. Eso a mí me encanta, mi gente. Me encanta porque tú vas plasmando lo que vas haciendo en el día. O sea, aquí tú te vas a dar cuenta algo muy importante que es que tú te vas a pesar todos los días. Todos los días tú te vas a pesar, vas a poner aquí, mira, el peso. Y eso te va a ayudar a que día a día tú vas a ver cómo tu balanza va a variar. Y tú te vas a enfocar en esos alimentos que te ayudaron ese día, esa semana. Y eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a iniciar a conocer tu cuerpo. Ya al finalizar la jornada, tú vas a estar completamente transformado. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo que tu cuerpo te dice que es lo mejor para ti. Cuando tú te sientes mejor, ¿no? Son una serie de preguntas que uno va a responder hasta las horas de sueño. Son sumamente importantes. Y tú te vas a dar cuenta, cuando yo tomo más agua, cuando duermo más, cuando me baso en dormir mis ocho horas de sueño, yo voy a ver cómo mi balanza está cambiando y también cómo yo me siento, ¿no? Y eso es importante. Así que yo lo que te aconsejo ahora es que tú busques tu calendario. En vez de a tu calendario de transformación 20, que también lo tienes que tener, seguro ya te llegó, lo vas a pegar en tu pared para ya estar lista para que el próximo 7 de enero iniciemos con lo que es la preparación. Yo te voy a ir llevando de la mano porque estoy en el grupo privado de Shonti y él nos va a ir orientando cómo ir llevando nuestro reto. Y esto te lo voy a transmitir a ti. Así que eso es lo que yo necesito ahora. Que tú te enfoques en pegar tu calendario y que vayas realizando los ejercicios que tienes acá en Beachbody on the Man, que son tres. Tienes uno de 20 minutos, uno de 15 y otro de 10. Te aconsejo que inicie con el de 10. Si no lo has realizado todavía, inicia con el de 10 y combina el de 10 con el de 15 o el de 10 con el de 20 y mantente estos días en eso. Y listo. Así que que tengan excelente día. Vamos a enfocarnos. Ya pasaron las fiestas. Y cualquier preguntita, por favor, escríbeme aquí debajo. Quiero saber de ti. Quiero saber cuál es tu meta para este año 2019. ¿Ok? Bye. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.